¿Velocidad, salto, cómo te sentí? Llegaste a la meta, aparentemente segunda, ¿no? Estoy muy feliz, todos los días entrenamiento sirven al final. Y no me arrepiento de las veces que no podía dormir, que me quejaba de los dolores. Entonces estoy muy feliz. ¿Dónde entrenabas? En el tinglado municipal de Dorado. ¿Alguien que se le quiera dedicar esta victoria? La principal a mi mamá y a mi papá, que me acompañan en todo. Y a mis profesores, que me reen, me reen, me ayudan. Y a mis compañeros de la escuela, que desde que yo viajé están preocupándose por mí. Y les quiero dar muchas gracias a todos. Bueno, entonces ahora disfrutar de la victoria. Sí, gracias.